¿Qué le agradecerían a Bogotá? La gente, lo chulos que son, los amables. Su gente. Su cariño. Las mujeres. Mi hija. Toda mi vida se ha desarrollado acá en Bogotá y pues la verdad no lo cambiaría por nada. El acceso a la cultura. Yo soy de Barranquilla y vengo porque vienen muchísimos artistas, los organizadores son súper buenos y la ciudad es central, o sea me parece el epicentro de todos los eventos. Todo, la ciudad de todos. Cuentarnos una ciudad que acoge a todos, es una ciudad en la que todos pueden llegar. Que siempre le haga la bienvenida a todo el mundo. Poder conocer y interrelacionarnos con otras personas de otras culturas. Darme la vida que tengo y el contexto de la ciudad me ha hecho quien soy. Me ha dado de todo la ciudad, mi estudio, mi trabajo, soy muy feliz de mi ciudad. Le agradezco la cantidad de riqueza cultural que tiene, que abarra, que me ha dado a conocer, la cantidad de conciertos, de obras que presenta, todo eso es Bogotá. Tenemos un ambiente muy ameno, muy diferente, de amistad. Enseñarme a vivir, obviamente. Yo no soy de Bogotá, yo vine acá a estudiar y acá me quedé. Entonces le agradezco esa apertura a todas las personas que llegamos acá. Siento que hay mucha oferta y hay muchas cosas por hacer.